Santiago, ¿el control del Estado tendrá que seguir siendo de mano dura? Mira, el control del Estado tiene que ser no de una mano dura, una mano firme, que yo creo que es distinta. Una mano dura me recuerda a las épocas autoritarias, muchas de estas épocas que se viven ahora aquí en Veracruz. Una mano firme es una mano que hace cumplir la ley, no más no menos, que el Estado de Derecho prevalezca. De los candidatos que hay en Estados Unidos, ¿cuál es su favorito? Mira, afortunadamente no tengo que votar porque cada quien por sus candidatos. Nosotros ya aquí tenemos los nuestros, yo voto por los del PAN, allá que se preocupen por quién va a salir como presidente o presidenta de Estados Unidos. ¿No cree que las agendas de ellos afecten a México? Por supuesto que afectan a México en la medida que somos vecinos, en la medida que somos socios comerciales, y en la medida que tenemos un área común de valores comunes que depende de los valores democráticos, el valor de la seguridad, no solamente el del comercio, el de la economía. Entonces, por supuesto que lo que hace un presidente de Estados Unidos puede tener efectos en México. Y por eso hay que estar muy atentos de que las decisiones que se tomen allá sean decisiones que le beneficien también a México, en la medida que sean decisiones que tengan efectos fuera de Estados Unidos y en México. ¿Cuáles serían importantes para nosotros? ¿Alguna que pudiera mencionar? Pues mira, una es la parte migratoria, que ellos tomaran la decisión de generar un proceso de darles documentos a todos los mexicanos que hoy no los tienen y que pudieran trabajar libremente, pasar la frontera libremente y generar, digamos, un ambiente de garantías para nuestros migrantes. Entonces, esa sería una muy buena decisión que ya empezó a tomar el presidente Obama, pero todavía no se ha podido concluir de una manera como nos gustaría verla a muchos de los mexicanos.